Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver, lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Los seres humanos, todo, todo ser humano, quien sea, del tamaño que esté, gordo, chaparro, alto, flaco, guapo, feo. Todos estamos formados de tres cosas. Tenemos un cuerpo que podemos tocar de carne y hueso, con órganos internos. Tenemos ojos, tenemos orejas. Ese es nuestro cuerpo. Lo que vemos de una persona siempre es el cuerpo. El cuerpo. Pero la persona también es alma. Y el alma es aquello que hace capaz a una persona, capaz de amar a otra. Capaz de amar a su padre, a su hijo, a su esposo, a su hermana, a su esposa, a su sobrino, a su ahijado. A una persona como amigo. Tú, con tu alma, amas a otra persona y también te sientes amado. Por eso, el alma no la vemos. No la vemos. No podemos decirle, ya te vi el alma a ti. No. No se ve porque el alma es aquello que está en nuestro cerebro y en nuestro interior, diciéndonos que aquella persona te quiere o que tú lo quieres o que tú la quieres. Es el alma la que hace capaz a una persona, capaz de amar y capaz de sentirse amada. Pero también tenemos algo más que algunos ya lo mataron, que es el espíritu. Las personas somos cuerpo que come, que siente, que sufre, que se enferma. Pero también somos alma, que ama y que se siente amado o despreciado o odiado. Por eso, un cuerpo llora. ¿No? ¿Cuándo han visto ustedes a una vaca llorar? Pues las vacas no tienen alma. Ellas tienen relaciones con el toro por instinto, pero no por amor. Por eso, una persona cuando llora, llora porque le duele algo, porque la despreciaron, porque no la quieren, porque se murió alguien que quería mucho. El alma hace que los ojos y que te duela el estómago y se te apriete el estómago y digas, ay, pero me siento muy mal. Y vas con el doctor y el doctor te dice, no tiene nada, su cuerpo está bien. Pues sí, lo que está mal es el alma. Y lo otro es el espíritu. ¿El cuerpo de qué se alimenta? Del anuncio que estaban diciendo ahorita. Ejotes, papas, toronjas, naranjas, lechugas, carne de todo tipo, tacos, hamburguesas, jugos. ¿No? El cuerpo necesita comer para que viva. ¿El alma de qué se alimenta? Del afecto de otros, del reconocimiento de otros. Por eso, a un niño le hace mucho bien que lo corrijan y que lo regañen, pero también que lo reconozcan. La vida también hay que corregir a los otros, pero también hay que reconocerlos. Porque yo tuve, cuando estaba yo en el seminario, tuve unos formadores que nomás nos regañaban, pero nunca decían, oye, qué bien quedó tu trabajo. Oye, mi hijo, te felicito, qué bien coloreaste esta pinturita. Oye, mi hijo, qué bien leíste la lectura hoy en misa. Oye, qué bien cantaste. Cantaste. Oye, mira qué guapa vienes hoy, qué arreglada. Hoy sí te bañaste, viniste a misa muy arreglada. Todo eso alimenta el alma. Por eso hay gente que tiene un trauma muy fuerte. A veces obtenemos traumas porque en nuestra infancia, nuestra juventud, nadie nos reconoció nunca nada. Tan bonito que se sienten mujeres que el viejo les diga, oye, qué bueno te quedó el mole hoy. ¿O no se siente bien eso? O que la esposa te diga, oye, qué guapo estás hoy, mira, qué bien te ves rasurado. No que pareces un teporocho luego. Mira qué bonito niño hoy, muy arregladito, muy peinadito. Qué bien se ve este niño. Mira a esta señora, qué arreglada, siempre muy decente, muy limpia. El reconocimiento de otros y el afecto de otros es lo que alimenta el alma. Y hay que hacerlo. No debemos de ser tan envidiosos. Es que si le digo que se va a creer, pues no le hace, qué bueno. Hay que decírselo a las personas, oye, qué bien te quedó esto. No se tiene por qué creer eso. Eso hace mucho bien a las personas. A los hijos hay que castigarlos a veces, pero también hay que reconocerles cuando hagan algo bien. Y decírselos. Decírselos. Entonces, pero hay algo más a lo que quiero llegar. El espíritu. Todos tenemos espíritu. ¿De qué se alimenta el espíritu? De las cosas de Dios. Tú puedes tener un viejo que te besa mucho y una mujer que te da muchos abrazos y besos. Y puedes tener el refrigerador lleno de verdura y de carne y de cocas y de jugos y de todo. Y tener un departamento en Acapulco al que te vas cada semana. Y te sientes vacía. Aunque tienes el refrigerador lleno y estás muy panzoncita y muy panzoncito. Porque el cuerpo lo tienes muy alimentado. Pero el espíritu se está muriendo. Porque el espíritu vive de las cosas de Dios. Por eso, las personas que vienen a la iglesia no son perfectas, pero son más felices que los que no vienen. Se los puedo apostar. Las personas que vienen al templo con frecuencia no son perfectas. No, también meten las patas y también la riegan. Pero los que vienen a la iglesia son más felices y más satisfechos que los que no vienen. La señora que nunca viene, véanla, cómo es de fijada. Siempre está a ver a quién la muela, a ver a quién le cobra más, a ver a quién le roba. Nomás está viendo a ver a dónde vas, con quién vas, cómo vas, qué compraste, qué no compraste. ¿Conocen gente así? Que no está conforme con su vida y le molesta la vida de otros. Oiga señora, pero usted tiene el refrigerador lleno, usted tiene un carro muy bonito, usted tiene una casa muy grande. ¿Para qué se fija en mi vida? Yo apenas voy. Sí, pero te ve contenta a ti. Y ella no está contenta. Nomás se ríe a carcajadas, pero no, tiene alegría en su vida. Una cosa es burlarse y otra cosa es vivir en paz y alegres, satisfechos con la vida. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios y de los sacramentos. Por eso cuando una persona no comulga por años, se le ve en la cara, se le ve en las actitudes, se le ve en su forma de hablar, se le ve en su forma de vivir, se le ve en su forma de tratar a los demás. Hermana, a ti lo que te hace falta es comulgar. Mira qué genio tienes tan horrible. Nadie te soporta. Somos tus hermanos y te aguantamos, pero, porque somos tus hermanos. Pero tienes un genio del diablo. Se me hace que eres el diablo, porque el diablo no comulga, ¿verdad que no? O sí comulgará el diablo. Ahora, los que están en unión libre o amancebados, bueno, pues ahí no puedo ayudarles, pues así quieren estar. Ni modo de yo decirles, mejor sí, no. El que comulga en pecado comete doble pecado. Pero vean, si tú te acercaras a misa más seguido, aunque no puedas comulgar porque estás en unión libre, pero si te acercas y comulgas la palabra de Dios en misa, porque en misa hay dos comuniones. La comunión de la palabra de Dios, que es el evangelio y la primera lectura y el salmo, y la comunión sacramental del cuerpo y la sangre de Jesús. Si tú no puedes comulgar sacramentalmente, por lo menos comulga la palabra de Dios todos los días en misa. Escuchando la palabra de Dios y comiendo la palabra de Dios. Poniendo atención la primera lectura, el santo, el salmo, perdón, y el evangelio. Porque yo les vuelvo a decir, algunas personas ya mataron su espíritu, ya no tienen espíritu. Por eso luego le dicen, mira, esa persona no, como que no es feliz, se ve muy triste, siempre anda de malas. ¿Qué le faltará o qué? ¿Por qué está así siempre, como enojada? ¿Por qué diario anda pensando mal de los demás ese muchacho? Porque le falta Dios, porque ya mató su espíritu. Por eso hoy tenemos tanta gente muy gordos y muy panzones de tanta comedera y buenos para abrazar a la mujer y al marido, pero no son felices. Porque mataron su espíritu. Por eso Jesús hoy en el evangelio dice, el que come, ¿qué? El que come muchos tacos y cocas tendrá vida eterna. Dice eso la palabra de Dios. Yo conozco muchos que vienen a la fiesta de la Virgen del Rosario nomás al pozole y no entran a misa. Por eso están panzones, pero sin Dios, sin gracia. Por eso decimos, esa señora no tiene gracia, gracia de Dios. Estamos llenos de manteca, llenos de comida, llenos de abrazos y de besos de la mujer o del esposo. Sin Dios, sin la gracia de Dios. Y por eso esa gente es capaz de matar, de robar, de secuestrar, de dañar, de criticar. Porque como no tiene a Dios en su corazón, ¿a quién creen que tiene? Si no está Dios en el corazón tuyo, ¿quién está? Pues el demonio, pues ¿quién más puede estar? No me digas que traes adentro al ángel Gabriel. Hermanos, acérquense a las cosas espirituales, porque su espíritu de eso vive. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tendrá qué? Tendrá vida eterna y vida plena. Así es. El que come los sacramentos, el que viene a misa, el que reza, el que se inca ante el sagrario, el que todos los días reza sus 15 minutos ante el santísimo sacramento. Vean ustedes, a lo mejor alguna de ustedes puede darme ejemplo. Antes no venían ustedes mucho a la iglesia, ahora vienen. Y sienten la necesidad todos los días de ir a ver al santísimo. Y si no van, no se sienten a gusto o no se duermen a gusto en la noche. Dicen, no, algo me falta, algo me falta. ¿Qué me falta? Ah, pues ir a ver al patrón. Voy a ir a estar un ratito en el sagrario. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Usted, señora, que está viendo la misa y que tiene un genio del demonio, y usted, señor, también, que es muy mirón y muy criticón, le hace falta a Dios. Anímese. Anímese. Empiece a ir a su iglesia, allá donde usted vive, un minuto al día. Un minuto. Anímese ante el santísimo. Y pídale que le dé la gracia, para que usted sea feliz. Y va a ver que después, aunque en el refrigerador no haya más que leche y huevos, pero usted va a ser una persona muy feliz. Mucho más que como es hoy. Que lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Hermanos, esto es muy fuerte lo que les estoy diciendo, ¿eh? Pónganse las pilas, porque a veces creemos que estamos bien de salud, pero el espíritu está muerto, o está muriendo. Hay gente que está agonizando el espíritu. Se les está agonizando. Hay que alimentar el espíritu. Ay, padre, ¿yo qué le puedo pedir a la vida? Tengo unos hijos hermosos. Pues sí, nadie dice que sus hijos están feos, pero sí están feos. Tengo unos hijos hermosos. Tengo un marido súper consentidor. Me abraza, me besa, me da de comer, me lleva a pasear. Ay, padre. Y tengo salud. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? No a la vida. A Dios, pídale su gracia. Cérquese a Dios, señora. Y va a ser más feliz de lo que ya es. Más plena. Y usted va a vivir una vida de mucha gratitud. Le va a cambiar el semblante. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando allá en el seminario de Aguascalientes. Me acuerdo que cuando iba a los pueblos, yo fui a un pueblo allá que se llama Los Campos y La Montesa. Me acuerdo mucho de esos pueblitos colindando Aguascalientes con Zacatecas y Jalisco. Y una señora un día me dijo, oiga, usted es seminarista, ¿verdad? Y le dije, sí, ¿cómo sabe usted que soy seminarista? Dice, es que ustedes los seminaristas desde lejos se les ve que son seminaristas. Le dije, ah, le dije, ¿y cómo le hace para distinguirnos o qué? Dice, yo pienso, y me dijo esa señora con mucha fe, dice, yo pienso que es porque ustedes comolgan todos los días. Fíjense qué humildad de la señora. Le dije, pues yo creo que es por eso y porque nos vestimos diferente, ¿verdad? Dijo, no, pero más porque comolgan. Una persona que se acerca a Dios le va cambiando todo. El semblante, la manera de vivir, de ser, de hablar, de tratar a los demás. Se nos va quitando lo embrutecidos. Vamos siendo diferentes. Ya no somos tan peleoneros, ni tan agresivos, ni tan fijados. Vamos a pedirle a Dios por todos los que tienen muerto el espíritu. Tienen una gran alma porque abrazan y abrazan y besan. Y comen muchos tacos y cocas y todo eso. Pero el espíritu está en ayunas. Vamos a pedirle a Dios por ellos, que son nuestros hijos, ¿o no? Nuestros hermanos. Nuestros vecinos. Qué triste. Que Dios nos ayude a todos.